Ella es mi novia Para pintar su nombre, presumir Me quiso cuando al borde de la meta Llegué penúltimo en la maratón Me quiere de insensible o de poeta De genio, de ministro, de bufón Mi novia se me está poniendo vieja Y le está costando un poco caminar Tres meses sin venir y ella en bandeja Le sirve otro café para su amor Mi novia se me está poniendo vieja Y yo que me empezaba a enamorar Del peso de las cosas que aconseja De su don universal de perdonar Ella es mi novia y no anda con chantajes Ni pone reglas de fidelidad Me ha alcahueteado a cada personaje Sin importarle la exclusividad Me quiere igual si voy de guerrillero O gano el premio Noel de la paz Me da igual si voy de último o primero Si estoy de conformista o de tenaz Mi novia se me está poniendo vieja Mi novia se me está poniendo vieja Y yo que me está poniendo vieja Y yo que me empezaba a enamorar Mi novia se me está poniendo vieja Mi novia se me está poniendo vieja Mi novia siempre tiene un plato puesto Por si algún día pienso regresar Por si algún día pienso regresar Y preparo en el banco un presupuesto Por si podría algún día necesitar No hay culpa que me aleje de mi novia Si nunca fue en sus labios un quizás Y aunque la analogía ya es tan obvia Sabrás que te hablo solo a ti, mamá Te hablo solo a ti, mamá Y yo se me está poniendo vieja Cantar y cantar Y yo que me está poniendo vieja Te hablo solo a ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cada deseo que tú me adivinas Cada vez que ríes rompes mi rutina Y la paciencia con la que me escuchas Y la convicción con la que siempre luchas Como me llenas, como me liberas Quiero estar contigo si vuelvo a nacer Le pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor Despertar que me aleja de la oscuridad Que me llena de calor el mundo Para que no pierda el rumbo Le pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Le pido a Dios que me aleja de la oscuridad Gracias por ver el mundo